El coronavirus causante de la COVID-19 puede permanecer en superficies como llaves, billetes, monedas, pasamanos, piso, aire, tarjetas débito y crédito, bolsas, ropa, chapas, puertas, ascensores, celulares, teléfonos, baños públicos. Por eso me lavo las manos con agua y jabón mínimo por 30 segundos después de tener contacto con billetes, monedas, tarjetas de crédito o débito, objetos o superficies de uso público. ¡Gracias!